Música Estamos pintando por Fiteca Son siglas de Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abierta Y las calles protagonistas de este festival de teatro se encuentran en el Parque Tahuantinsuyo del Barrio La Balanza en Comas Fiteca, Fiteca muy divertido No me has pintado, no me has pintado Vamos, chile pintado A lo chino, payasí Se realiza desde hace 7 años, este es el séptimo festival Este año se va a realizar desde el 30 de abril al 7 de mayo Y bueno, el motivo por el que estamos pintando es precisamente ello Para demostrar, para anunciar que ya viene el festival Esto es como que el símbolo de expresión de lo que queremos dar a entender Que ya se acerca, estamos viviendo un ambiente de fiesta por el vecindario Pucha es bacán porque vienen chicos de otros países, se presentan, se hacen más amigos A mí me gusta el teatro porque aprendo a sanquear y aprendo a comportarme bien Este evento lo organizan básicamente, lo organiza básicamente la gente En la alimentación nos apoya la gente del barrio Si bien es cierto, pues este año hemos recuperado a la municipalidad como uno de los auspicios Pues hemos aprendido ya a ser autogestionarios ¿Qué significa? Significa aquí nace el amor, aquí despierta el pensamiento Además de divertirse pintando paredes, los chicos de Comas reciben una preparación especial para este encuentro internacional Eso consistía en que tú tengas más seguridad en ti misma, que pierdas el miedo y te sientas más segura Y sobre todo, cuidar al compañero, muy importante el trabajo en equipo Por ejemplo, lo del fútbol básicamente es importante como actividad previa al FITECA Porque es una actividad integradora, donde se convoca a los chicos de la zona, los chicos de los talleres El fútbol que nosotros buscamos va más allá de lo que es la competencia, es la integración O sea, tiene que ser un juego limpio, también se va a calificar la colaboración Y es importante que existan estos eventos y que existan muchos más Así se educa a la gente, así se transforman espacios, así se transforman hábitos, cultura Así que no se la pierdan, porque la cita ya está hecha Del 30 de abril al 7 de mayo, en la cuadra 26 de la avenida Puno En el parque Tahuantinsuyo del barrio La Balanza, en Comas El Teatro Internacional nos espera